Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una vez más al canal y bienvenidos en este caso a otro vídeo de Warframe. ¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Es uno de los poquitos vídeos que yo suelo subir al canal, la verdad es que subo muy poquito, pero lo que subo es importante. Os quiero dar un par de noticias, os quiero dar un par de consejos y recomiendo que compartáis este vídeo con la mayor cantidad de gente posible porque de verdad que es muy importante. Os voy a dar un par de noticias y vamos a luego hacer un stream que bueno, ahora lo veréis si estáis atentos al canal. Lo primero comentaros chicos que como veis hay mucha gente porque ha venido el señor Varokiter y nos ha traído esta maravilla, nos ha traído este flujo prime mod, diría yo, imprescindible en cualquier Warframe. O sea, ¿qué decir? Tenemos el flujo y está el flujo prime, ¿sabes? Si puedes conseguir el flujo prime obviamente, cógelo. Date cuenta que es un 275% de energía máxima. O sea, es una pasada. Y consiguiendo algunas piezas de este rollo y tal, no creo que os sea complicado el sacarlo, ¿vale? Todavía quedan casi dos días enteros, acaba de venir. Ha venido hace tres horitas y media. Muy importante, ¿verdad? Regeneración, eso ya va por gustos. Yo no lo pienso comprar porque gastarme 300 puntos no me interesa. 300 ducados de estos, ¿cómo lo llamo yo? No creo que se llaman ducados, no estoy seguro. No me merece la pena, la verdad. Luego tenemos aquí un par de mods, ¿vale? Que bueno, el agua fiestas, si os gusta. Oye, para vosotros, jugadores. Barrido y mutilar son todo de daño cortante para pistola, escopeta y cuerpo a cuerpo. Yo no lo uso. Hay a cada uno. Bueno, tenemos esta sindana, que personalmente a mí me parece fea de cojones, pero oye, cada uno se pone en su warframe lo que quiere. Una alfombrita, que bueno, no está mal. No, podría ser peor. Tenemos un par de glifos. Yo, obviamente, soy de la squad pirata, así que no le voy a dar mucho uso. Y por si hay alguien que no se ha enterado todavía, que está flujo Prime en Baroque y Teb, que vayáis a comprarlo. Que os hace falta. Que os hace falta. ¿Cómo conseguir ducados? Muy sencillito. Venid por aquí, os acercáis a esta máquina y bueno, pues aquí tendréis para vender todo tipo de cosas. Pues eso, por ejemplo, planos de los warframe, yo que sé, mil historias, tío. Planos de los warframe, planos de las armas, piezas de las armas, piezas de los warframe, de todo este rollo, vaya. Como veis, obviamente, hay algunas que dan más que otras. Por ejemplo, esta, el cañón de la warframe. Como es más raro que salga que el cañón de la Bratton, pues da más ducados de esto. Obviamente, pues por ejemplo, yo tengo aquí un chasis. No sé si es el de Oberon, estoy seguro. Hay algunos que dan más. No tiene por qué ser rareza, sino puede ser también por fecha, ¿vale? Porque, por ejemplo, si no recuerdo mal, el chasis de Oberon Prime es muy raro. Si no recuerdo mal, ¿eh? Bueno, pues ya no estoy tan seguro, ¿ves? Creo que las comunes son de 15. Las blancas, las poco comunes que se llamarían, son de 45. Y las muy raras, las amarillas, son 100. Pero como croma es nuevo, tampoco sé muy bien cómo funciona el mercado este de los ducados. Nada, simplemente comentaros eso y comentaros otro par de cositas, ¿vale? Una vez que sepáis cómo vender los objetos, pues ya podéis comprar las piezas de Baroqueater. Esperad que esto lo tengo aquí puesto para no perderme, ¿vale? Porque son un par de cosas que quería comentaros. Lo primero es que para que todo aquel que no tenga Chroma Prime, Gran Prime y Rubico Prime, tiene hasta el día 18 para conseguir esas reliquias y hacerse con todas las piezas para cada una de las armas y del Warframe. Es decir, tenemos hasta el día 18 para poder conseguir las reliquias en las que salen todos los bicharrajos estos, todas las piezas, ya te digo, de Rubico, de Gram y de Chroma. Porque, todo esto tiene un porque, y es el porque de que Mesa Prime viene el 18 de diciembre. Tenéis hasta el 18 de diciembre, es decir, a día de hoy, cuatro diitas, ¿vale? Para poder conseguir todas esas piezas. Obviamente, uy, perdón, ya os digo que viene Mesa. A mí es un Warframe que personalmente no he probado, pero sí que tiene muy, muy, muy buena pinta. ¿Vale? A mí personalmente creo que me puede llegar a gustar. Y luego, aparte de Mesa, ¿vale? Tendríamos la, la, hostia, para leerlo, ahí hace falta un máster en la Juan Carlos. Agyagara Prime, que son pistolas duales, vaya, las de Mesa. Y tendríamos la Redeemer Prime, ¿vale? La Gunblade, la que es una, una, joder, no me sale, un arma de fuego mezclada con una, con una espada, ¿vale? Tendríamos alguna cosita más, por lo que parece ser aquí. Vendrían algunos packs de accesorios para, para nuestro personaje. Y poco más. Vendría una, un accesorio para las armas y todo eso. Que bueno, no está mal. Ahí está, para conseguir, ¿no? Nada, simplemente ese era el vídeo, chicos. Espero que os haya gustado, que lo hayáis pasado bien, dentro de lo que cabe. Y, y nada, que lo uséis, de verdad. Flujo Prime, muy importante. Pasadlo a todos vuestros amigos, que es muy importante que ese Flujo Prime lo compréis. Pasadlo, de verdad, chicos. Vídeo cortito. Muchísimas gracias a todos. Un saludo. Cuidaos y hasta la próxima. Adiós. Adiós. Adiós.